¿Y cómo sigue mi papá? Mejor, pero se me acabaron los medicamentos y no tengo plata para comprarlos. Mamá, yo se los compro en la rebaja de droguería aquí en Barranquilla y usted se los entregan allá en Cali. Servicio de Venta Nacional de la Rebaja Droguería. Pida sus productos donde esté y se los entregamos en cualquier parte del país. Siempre un paso de tu casa. La Rebaja Droguería.